Para Costa Rica, señor. Para Panamá, señor. Cuadrito, el papudo. Saludos, un gusto. Toma que estoy muy bien, yo te pido. Y buen saludo a todos. ¿Cómo es el otro? ¿Está viejo que está? Estrellita, renazante, que es el día de hoy. Saluditos, deliciosas. Santrita, con sabor del bueno, El Salvador, de Estados Unidos y México. Ese. Ese, 86. Vamos, vamos. Número, vamos. Ese número no me confunde. Subamos, 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 subamos. Ahora está, ya está, ya está, ya está. Epa. ¡Euempa! ¡Saludos, señorita! ¡Gracias!